Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo poner gráficos en Word. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Con nuestro Word abierto es muy fácil insertar un gráfico. Vamos a la pestaña que pone Insertar. Picamos en Insertar y damos donde pone Gráfico. Hacemos clic y fijaros, podemos elegir lo de Columnas, Gráfico Lineal, Circular, de Barras, el que necesitéis. Yo voy a probar con el de Columnas. Simplemente lo escogemos y le damos a Aceptar y nos aparecerá el gráfico. Vale, este es el gráfico con las columnas y las barras. ¿Cómo lo ponemos? Pues donde pone Categoría 1, fijaros, aquí sería esta parte, la categoría. Y podemos poner Primera. Por ejemplo, le damos a Enter y ya nos la cambia. La serie es lo mismo. Escogemos la serie y en vez de serie 1 ponemos Principal. Principal y fijaros, aquí ha cambiado la serie. La serie 1 sería la azul, la serie 2 la naranja y la serie 3 la gris. Y simplemente aquí modificamos los datos. De la primera, de esta, pues tenemos las 3 series y ponemos, por ejemplo, aquí 6. Y ya nos la cambia automáticamente. Aquí 5 y aquí 3, por ejemplo. Y así con todas. Es muy fácil y muy sencillo con cualquier tipo de gráfico. Funcionan todos igual. También tenemos aquí al lado, a la derecha, el botón más, los elementos gráficos, que nos sirve para poner, por ejemplo, títulos de eje. Poner el título al lado, como veis. También las etiquetas de datos para poner el número encima de cada barra. Esto es muy útil. Y la opción de abajo es para cambiar el estilo de barras, si os fijáis. Y también el color. Aquí podemos cambiar el color de las barras. Y si queréis un color predeterminado, es muy sencillo. Vamos arriba donde pone diseño. Y picado en diseño, aquí, en colores. Y abajo del todo tenéis personalizar colores. Picamos y ya podéis escoger los colores. De esta forma ya tendremos todo lo que necesitamos para poner gráficos en Word. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a poner gráficos en Word. Y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!